Queridos amigos, les habla Juan José Sánchez, bienvenidos una vez más a otro vídeo de anatomía. Hoy hablaremos acerca de la anatomía de la faringe que por lo largo de su contenido decidí dividirlo en dos vídeos. Al final de este vídeo les dejaré el link para que vean el segundo vídeo. En esta primera toma hablaremos acerca de las generalidades de la faringe así como también de sus capas. Primero que nada la faringe no es más que un tubo muscular de músculo estriado, es decir un músculo que podemos encontrar en su mayoría a voluntad que me va a formar un espacio hueco en todo lo que es la parte posterior a la cavidad bucal y posterior a la cavidad nasal. Ella anatómicamente va a ir desde la base del cráneo, vean que comienza en la base del cráneo justamente donde están estos dos huesos, este sería el hueso esfenoides específicamente el cuerpo del esfenoides y vean aquí la articulación con el hueso occipital específicamente con la porción vacilar del hueso occipital. Ese sería su límite superior lo que se llama base del cráneo. Mientras que su límite inferior va a ser a nivel de esta vértebra que es C6. Justamente va a corresponder al borde inferior de este cartílago que es el cartílago cricoides. Por eso se dice que ella va desde la base del cráneo hasta la vértebra C6. Ella va a continuarse por abajo con lo que es el esófago, pero hacia arriba va a tener comunicación con lo que es la cavidad nasal, con lo que es la cavidad bucal y con lo que es la laringe. Es por eso que la faringe es una estructura bastante compleja porque hay una unión de dos grandes sistemas del cuerpo, hay una unión del sistema respiratorio con lo que es el sistema digestivo. Ella se va en la siguiente imagen, bueno vemos una visión posterior de la faringe, la imagen anterior era un corte lateral. Entonces en esta imagen vamos a ver la faringe en la parte posterior. Igualmente vemos la comunicación con la cavidad nasal, la comunicación con la cavidad bucal hacia adelante y la comunicación con lo que es la laringe, justo por debajo de la comunicación con la cavidad bucal. Esta elevación que ven aquí corresponde al cartílago cricoides, entonces como les dije el borde inferior del cartílago cricoides me indica que hasta ahí llega la faringe, entonces de allí hacia abajo es que comienza el esófago que les acabo de decir que es continuación inferior de lo que es la faringe. Ella, esta es una visión posterior con todo su aparato muscular, vemos que lateralmente se relaciona con la apófisis de estiloides y los músculos que están insertados en ella, me refiero a este que es el estilo faringeo y a este que es el músculo estiloideo, así como también con músculos masticatorios como es el caso de este, que es el músculo terigoideo medial. Además de eso, vean esta es una visión, este es un corte transversal que se hizo a nivel de C2, lo estamos viendo desde arriba hacia abajo. Aquí podemos ver la lengua, esto sería la faringeo, este orificio que ven aquí es la entrada a lo que es la laringeo, ok, entonces esto sería la parte más inferior de la faringeo ya llegando casi al esófago. Vean entonces que posteriormente ya se relaciona con lo que es las primeras seis vértebras cervicales desde C1 hasta C6 y con estos dos músculos que son los músculos prevertebrales, específicamente este sería el largo del cuello. Acuérdense también que estos músculos prevertebrales eran envueltos por la aponeurosis prevertebral que también sería relación posterior de lo que es la faringeo. Lateralmente va a estar relacionada con el paquete neurovascular del cuello, vean en la siguiente imagen cómo se relaciona con lo que es la carótida interna, como es este caso aquí, y se relaciona con la carótida primitiva, así como también con la vena yugular interna y el nervio vago, eso sería una relación posterolateral. También tiene una relación muy íntima con la glándula tiroides porque vean que la glándula tiroides, esta es una visión posterior de recuerdos abraza tanto al esófago como a la parte más inferior de lo que es la faringeo. Entonces estructuralmente la faringeo tiene tres grandes divisiones. Una división más superior que sería la rinofaringe o nasofaringe. ¿Por qué? Porque se encuentra detrás de la cavidad nasal, para los griegos esa era la naso, pero para los latinos eso era la rino, nariz es rino. Entonces es indistinto, como yo lo quiera llamar, lo puedo llamar o rinofaringe o nasofaringe. Luego tenemos la parte de la faringe que está posterior a la cavidad bucal, que así lo llamaban los griegos, pero para los latinos eso era cavidad oral. Es por eso que lo podemos llamar bucofaringe u orofaringe. Y por último, la parte de la faringe que está por detrás de lo que es la laringe. ¿Ok? Esa parte la vamos a denominar laringofaringe, que va a ser la porción más inferior y final de lo que es la faringe. Ya después la laringofaringe, cuando llega al borde inferior del catélago gricoides, se convierte en esófago. Vean esta visión posterior, esta sería entonces la nasofaringe, esta sería la bucofaringe y esta sería la laringofaringe. Entonces la faringe va a estar conformada histológicamente por cuatro capas. Primero la capa más interna, que es esta que nosotros vemos aquí, que es la que tiene muchas estructuras, que son las que especificaremos en el siguiente video. Esta capa está hecha de epitelio, eso es lo que llamamos capa mucosa. En medicina capa mucosa no es una capa que tiene moco. O sea, si se le llama así porque esas capas mucosas generalmente tienen moco, pero mucosa se refiere a tejido epitelial. Entonces este epitelio que me reviste a la faringe por dentro es lo que nosotros llamamos capa mucosa. Después de esa capa mucosa, si nosotros seccionamos, nos encontramos una bicapa. ¿Por qué una bicapa? Porque es la capa muscular junto con la fibrosa. Le voy a empezar a hablar primero de la fibrosa. La capa fibrosa es la que le da la estructura, es la que sirve como esqueleto de la faringe para que ella adopte esa forma. Esta capa fibrosa va a ser esa serie de tendones y ligamentos de inserción de justamente la capa muscular. Por eso que se la estoy dando en conjunto. Por ejemplo, aquí arriba vean que la capa muscular se inserta en la base del cráneo gracias a esta aponeurosis que es la fascia o aponeurosis faringo vacilar. Aquí abajo vean como los músculos longitudinales de la faringe se insertan en esto que sería la capa o aponeurosis faringea. Entonces todas estas estructuras fibrosas, vean aquí adelante, la aponeurosis faringo vacilar, vean el rafe tendinoso, el arco tendinoso, perdón. Vean esta estructura que está por detrás del ligamento estilo de video que es fibrosa, es lo que me conforma la capa fibrosa que es el esqueleto de la faringe. Luego la capa muscular, bueno justamente son esos músculos, que ahorita los estuviaremos a más detalle, que es músculo estriado. Recuerden que nosotros podemos contra la voluntad que me conforma a la faringe. Y luego por fuera de esa capa muscular tenemos a la cuarta y última capa de la faringe que es la capa adventicia. Esa capa adventicia es esta que ustedes ven aquí que me forra por fuera lo que es la faringe. Esa capa adventicia está formada por esta aponeurosis que es la aponeurosis bucofaringea. Esta que ven aquí. Esa aponeurosis bucofaringea se llama así porque ella me reviste tanto un músculo de la boca como lo es el músculo bucinador como los músculos constrictores de la faringe, pero por fuera. Tanto así que después de la capa adventicia en la parte posterior nos encontramos con un espacio. Vean este hueco que está ahí. Esa es el espacio retrofaringeo y después del espacio retrofaringeo, bueno, lo que viene ya es la aponeurosis prevertebral de la aponeurosis cervical profunda. Ok. Ahora vean esta imagen nuevamente cómo se ve la capa epitelial que está revistiéndola por dentro. Luego la capa muscular junto con la fibrosa que aquí se ven inserciones con la fascia faringobacilar y por último por fuera de lo que es la capa musculo fibrosa vamos a encontrar la capa adventicia que es la que me forma la aponeurosis bucofaringea. En esta imagen vemos mucho más esquematizado. Vean esta línea verde. Esa línea verde corresponde con lo que es la aponeurosis bucofaringea que vean que después que está posterior a lo que es la faringe sigue su recorrido estando posterior a lo que es el esófago. Esa sería la capa adventicia. Ahora vamos a hablar de la capa mucosa. Bueno, la capa mucosa como les dije son epitelios. El epitelio de la faringe es distinto en sus porciones y eso depende del tipo de sistema al que corresponde. Es muy fácil. Les explico. El epitelio respiratorio en anatomía es un epitelio cilíndrico pseudo estratificado ciliado. Tienen que tener cilios porque esos cilios son unos pelitos que tienen una función muy importante respiratoria que no viene al caso. Entonces la cavidad nasal junto con la nasofaringe comparten el mismo epitelio que es el epitelio cilíndrico pseudo estratificado ciliado. ¿Ok? Porque eso es netamente el sistema aéreo del sistema respiratorio porque por allí lo único que pasa es aire. Pero la bucofaringe y la laringofaringe son estructuras mixtas porque por allí va a pasar tanto aire que venga de la cavidad nasal y de la cavidad bucal como alimentos que vienen de la cavidad bucal. Es por eso que el epitelio de la bucofaringe y la laringofaringe como tienen que estar preparadas también para el paso de alimentos porque son parte también del sistema digestivo. Ellas tienen que tener el epitelio digestivo y ese epitelio digestivo es el epitelio estratificado plano no queratinizado. En muchos libros en vez de encontrarlo con el nombre de plano lo encuentran con el nombre de escamoso. Escamoso y plano es lo mismo porque la escama de los peces o una escama es plana. Entonces en anatomía lo plano y escamoso es lo mismo. Entonces vean aquí como entonces el sistema respiratorio comparte tanto lo que es la bucofaringe y la laringofaringe junto con lo que es el sistema digestivo porque es una vía en común. Entonces por eso es que la buco y la laringofaringe tienen el mismo epitelio porque son vías digestivas y aéreas pero la nasofaringe solamente por allí lo que pasa es aire por ahí no pasa alimento y por eso el epitelio de ella es distinto es netamente respiratorio. Luego de la capa mucosa les explicaré la capa muscular que son los músculos que me conforman a la faringe. Esa capa muscular va a estar dada por dos grupos un grupo externo de músculos que son tres que son circulares vean que el músculo sigue un contenido o un digamos un recorrido perdón circular pero cuando seccionemos en la parte interna vamos a ver que hay unos músculos que van en sentido longitudinal a lo largo de arriba hacia abajo. Vamos a empezar con la capa circular empezamos entonces con el músculo constrictor superior de la faringe. Ese constrictor superior de la faringe tiene tres lugares de origen se origina primero en el gancho terigoides de lo que es el hueso esfenoides se origina de lo que es el maxilar inferior así como también del borde lateral de la lengua. Algunos autores nombran a este rafe que ven aquí que se llama rafe terigo maxilar porque vean que va de la apófisis terigoides a lo que es el maxilar inferior. Entonces allí algunos autores dicen que también hay origen del músculo constrictor superior de la faringe como bien se ve en esta imagen. Entonces hacia la parte posterior una inserción más que olvidé decirles el borde lateral de la lengua en esta imagen no se ve pero en otra imagen más adelante se las explicaré. Vean que ese músculo constrictor superior de la faringe se dirige hacia atrás en forma circular y se inserta en la aponeurosis bucofaringea que sería perdón faringo vacilar que sería esta y en lo que es el tubérculo faringeo que es una prolongación ósea que tiene la porción vacilar del hueso occipital. Además de eso llega a la línea media un rafe tendinoso que se llama así rafe tendinoso medio faringeo. Todos los constrictores de la capa circular tienen inserción en ese rafe tendinoso medio. Después del constrictor superior hablaremos entonces del constrictor medio. Ese constrictor medio tiene dos lugares de origen. Uno es el hueso y oides específicamente en la unión del asta mayor con lo que es el asta menor que es este ángulo que ustedes ven aquí y el otro es el ligamento estilo y oideo que es este ligamento que ustedes ven aquí. Lo que pasa es que el origen de este músculo está tapado aquí por heliogloso porque justamente el origen está tapado por ese músculo. Pero vean en la siguiente imagen es una visión medial de la faringe. Vean que está estamos viendo la faringe pero adentro de la cavidad bucal este sería el constrictor superior ok y aquí sería el constrictor inferior. Vean el asta menor del hueso y oides. Vean el asta mayor y como en la unión de ese ángulo es que se origina lo que es el músculo constrictor inferior de la faringe así como también en este ligamento que es el ligamento estilo y oideo. Aprovecho esta imagen para enseñarles al constrictor superior. Este sería el rafeterigo maxilar. Esta es la apófisis terigoides. Aquí en medio se ve la punta y aquí el maxilar inferior. Este tolete que ustedes ven aquí, esta prolongación es la que va hacia el borde lateral de la lengua, la que les decía ahorita, que es uno de los orígenes del constrictor superior. Valga la imagen para explicar esto entonces. Por último, vean en la parte posterior como el constrictor medio viene entonces el asta mayor que es esto que ustedes ven aquí hasta lo que es el rafetendinoso medio que sería la inserción del músculo constrictor superior de la faringe. Luego el constrictor inferior es importante porque él es el último en la capa circular. Él tiene dos lugares de origen. Un lugar que viene de la línea oblicua del cartílago tiroides, ok, que sería la porción tirofaringia, que son fibras que van, vean, en sentido oblicuo hacia arriba, pero tiene una porción que viene del dorso del cartílago cricoides hacia lo que es la faringe, que son fibras rectas. Esa sería la porción cricofaringia. Es muy importante esa porción cricofaringia porque ella también tiene inserciones en el esófago. Es por eso que se dice que ella ayuda a formar al esfínter esofágico superior, que es como que la válvula que tiene el esófago por arriba, que es la que me lo mantiene, que mantiene el esófago cerrado. Ok, vean en la parte posterior cómo entonces el constrictor inferior llega también al rafetendinoso medio, sus fibras oblicuas, que serían las tirofaringias, mientras que sus fibras transversas, que serían las fibras cricofaringias, llegan tanto a la faringe como a lo que es la porción más superior del esófago. Ahora hablamos de la capa longitudinal, que es muy fácil, también tiene tres músculos. Empezamos primero con el músculo palatofaringio, se llama así porque viene del paladar blando, pero su origen en sí es en el dorso o el paladar óseo, y sus fibras de inserción es en las paredes laterales de la faringe, así como también tiene inserciones en lo que es el cartílago tiroides. Luego tenemos al músculo salpingofaringio, salpingo en anatomía salping significa trompa, entonces salpingofaringio porque se origina en la trompa faringotimpánica, que es esta estructura que usted ve aquí, también se le llama trompa de eustaquio o trompa auditiva y se inserta en las paredes laterales de la faringe, por eso se llama salpingofaringio. Y por último tenemos al músculo estilofaringio, que él se origina en lo que es la apófisis estiloides del hueso temporal, se mete entre el constrictor superior y medio de la faringe y veanlo aquí cómo va saliendo. Sí, es este mismo, lo que pasa es que aquí cortaron a la faringe por la mitad y abrieron como una lámina, entonces este que está aquí es este mismo estilofaringio que se mete entre el constrictor superior y medio, vean aquí cómo está saliendo entre el superior y el medio. Entonces este estilofaringio se origina en la apófisis estiloides y se inserta en lo que es el cartílago tiroides, así como también en las paredes laterales de la faringe. Entonces la función de estos músculos va a ser principalmente la deglución, los principales elevadores de la faringe que son las que me lo mantienen elevado es el estilofaringio y un músculo que no es parte de la faringe pero que ayuda a elevarlo, que es el tensor del velo del paladar que lo veremos en los vídeos de paladar. Para terminar la inervación de la faringe es de dos tipos, una inervación sensitiva que es la que minerva la mucosa, que nosotros podamos tener el reflejo nauseoso, que podamos sentir sensaciones táctiles de frío o de calor en la faringe. Ese plexofaringio sensitivo viene dado por el nervio glosofaringio, la fibra aferentes que van al sistema nervioso central van a través del glosofaringio. Es tan sensitivo que el glosofaringio también inerva sensitivamente al paladar y al tercio posterior de la lengua. Pero motoramente todos esos músculos de la faringe los mueve el nervio vago. Es el que principalmente le da la inervación motora, es lo que forma el plexofaringio. Pero oigan bien, este nervio que ustedes ven aquí sería el vago y este que está aquí abajito es el undécimo par craneal que es el nervio accesorio. Ese nervio accesorio da una rama craneal que se une al vago y los autores todos coinciden con que es esa rama craneal del undécimo par craneal quien me forma la mayoría de las fibras del plexofaringio. Entonces el plexofaringio está formado por el vago pero la información, la inervación como quien dice viene dada en sí es por el undécimo par craneal. Entonces mucho cuidado con este detalle, específicamente con la rama craneal que se unió al vago. Entonces el vago a través de ese plexofaringio me va a inervar, lo oigan bien, es muy importante a todos los músculos de la faringe excepto a uno. Ese excepto justamente es el músculo estilofaringio que es el único músculo de la faringe que no es inervado por el vago. ¿Por qué? Porque este músculo estilofaringio está inervado motoramente por el nervio glosofaringio. Que dicho sea de paso es el único músculo que es inervado por el glosofaringio porque él en sí no inerva músculo. Además de esto este plexofaringio me inerva a todos los músculos del paladar que no vienen a esta clase pero aprovecho y se los digo a todos los del paladar blando excepto uno que es el músculo peristafilino externo. Ese peristafilino externo no está en esta imagen pero también se le llama tensor del velo del paladar y él es inervado por el nervio trigémino más no por el nervio vago. ¿Ok? Además de esto les digo que el constructor inferior tiene doble inervación eso está en muy pocos libros pero dicen que él está inervado tanto por el plesofaringio del vago como por el nervio laringeo superior ¿Ok? Que es una rama del vago. Vean que el nervio laringeo superior de una rama externa y esta rama externa inerva tanto al cricotiroideo que es de la laringe que lo veremos en otro vídeo como el constructor inferior de manera que ese constructor inferior tiene la doble inervación. La irrigación viene dado principalmente por ramas de la arteria facial. Vamos a ver la arteria palatina ascendente que aquí la vemos así como la rama tonsilar de la arteria facial. Además de eso vamos a ver la arteria faringe ascendente que es una rama de la carotida externa que ayuda a irrigar lo que es la faringe. Así como también ramas de la suclavia muy importante de la arteria tiroidea inferior que es una rama de la suclavia que da una arteria laringe inferior y esa arteria laringe inferior a pesar de que no está en esta imagen también ayuda a irrigar lo que es la faringe. Entonces amigos este ha sido todo el vídeo, los espero en el siguiente vídeo. Ahorita les daré el link aquí para que puedan verlo en la cual desglosaremos las estructuras, la ultraestructura que tienen las partes de la faringe, las partes que tiene la nasofaringe, la bucofaringe y la laringofaringe que era muy largo para hacerlo en un solo vídeo. No olviden darle like en la manito que está aquí abajo, compartirlo y suscribirse en el circulito que les sale aquí. También síganme en instagram en arroba juan piso sánchez 1315. Muchísimas gracias por su colaboración.